Hola a todos, soy Tatiana Bajamondes y a continuación presentaré respecto al cáncer de endometrio, específicamente respecto a su diagnóstico, estadificación y manejo. Partir señalando que el cáncer de endometrio ha aumentado su incidencia en las últimas décadas y se caracteriza por ser el cáncer ginecológico más frecuente en países desarrollados. Se reconoce que es el cuarto cáncer ginecológico más común en el mundo y que la incidencia ha ido en aumento asociado principalmente a aumento de tasas de sobrevida de la población y también al aumento de la obesidad que es un importante factor de riesgo. Por lo mismo es que tiene mayor incidencia en países desarrollados versus aquellos países en desarrollo. El pic de incidencia en edad es entre los 60 y 70 años, pero destaca un 5% de los casos que ocurren antes de los 40 años. En Chile particularmente, recuerda estadísticas de Glovocat 2018, tiene una incidencia de 7 en 100.000 habitantes y de inmortalidad de 2 en 100.000. Respecto a sus factores de riesgo, como destacamos lo señalado acá por el Practic Bulletin de la EICO del 2015, destaca la obesidad con un riesgo relativo de 2 a 5 para estas pacientes y destacan otros factores de riesgo principalmente asociados con el hiperestrogenismo, como historia de menstruaciones irregulares, edad temprana de menarquía, edad tardía de la menopausia, uso por tiempo prolongado de estrógenos, exógenos sin oposición de pergistina, el uso de tamoxifeno, también destacan los tumores productores de estrógeno y principalmente comorbilidad asociada a la obesidad, como son la diabetes tipo 2, la hipertensión, y también destaca el síndrome de Lynch. Respecto a la obesidad, como dijimos que era el factor más importante, hay una importante asociación entre este factor de riesgo y la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio, teniendo unos ratios de 4 en pacientes premenopáusicas con un IMC mayor a 30. También es importante considerar que IMC más elevado se asocian a un mayor riesgo con morbilidad, que particularmente son factores de riesgo para el cáncer de endometrio. Y también se ha demostrado que en pacientes que ya están en tratamiento, tener IMC mayores a 35, tienen mayor riesgo de recaída post-tratamiento. Como vemos en este gráfico, lo que destaca es la asociación entre el índice de masa corporal y distintos cánceres hormonodependientes, u otros que también son frecuentes como el cáncer de pulmón, y vemos que hay una notoria mayor asociación con el IMC para el cáncer de endometrio, que se ve en la línea azul. El cáncer de endometrio lo podemos clasificar de manera histomorfológica en dos tipos, que son el tipo endometrioide y el tipo 2 o no endometrioide. Es importante hacer la diferenciación entre estos dos tipos porque van a tener diferente comportamiento y diferente pronóstico. El tipo 1 endometrioide representa el 80% de los casos, se presenta principalmente en pacientes pre-hiperimenopáusicas, es el tipo de cáncer de endometrio que se asocia principalmente a factores de riesgo de hiperestrogenismo, específicamente de obesidad. Tiene como lesión precursora las hiperplasia endometriales con atipias, habitualmente se presenta con grados histológicos bien diferenciados, G1 o G2, tiene como subtipos el cáncer endometrioide, musinoso y bilograndular, y se asocia a las mutaciones que ahí se señala. En general tiene un buen pronóstico, en más del 85% tiene sobrevive a 5 años, y el tipo 2 en menos frecuente, en el 20% de los casos, se presenta principalmente en pacientes pre-hiperimenopáusicas, y ecográficamente lo vamos a asociar a la atrofia endometrial. Tiene como precursor el carcinoma nitrapitelial endometrial, o sea, tiene distintas líneas precursoras, se presenta principalmente de manera pobremente diferenciada, y con los subtipos serosos, de células claras, carcinosarcoma, y los tumores neuroendocrinos. Se asocia a mutaciones de P53, G2, tiene pobre respuesta a los progestágenos como tratamiento, y en general tiene un mal pronóstico, con una sobriera de 58% a 5 años. Estas son las principales diferencias entre estos dos tipos de carcinoma endometrioide. La clasificación de la AMS histológica hace referencia a los tumores de cuerpo uterino, y esto incluiría a los tumores mixtos, mesenquimales, y otros tumores. De los tumores del epitelio endometrial, que va a ser a los que nos vamos a referir a continuación, tenemos lesiones precursoras, como son la hiperplasia endometrial, conicinatipias, los carcinomas de endometrio, que son a los que nos vamos a referir a continuación, y otras lesiones de tipo tumoral. De los tumores mesenquimales, tenemos tumores de músculo liso, como en ley o mioma, los tumores del estromo endometrial, y tumores mesenquimales derivados. Aquí también encontramos ley o miosarcoma. De los tumores mixtos, encontramos el adenomioma, adenomioma polipodia típico, y adenosarcoma. Estos son tumores que se presentan, tanto con epitelio endometrial, como mesenquima. Y otros tumores, tenemos los tumores neuroendocrinos y de células germinales. Dentro de los carcinomas de endometrio, los podemos dividir en estos tipos histológicos, siendo el más frecuente, como ya habíamos dicho, en el 80% de los casos el endometrioide, seguido del carcinoma ceroso, que se presenta en el 10% de los casos, mientras que el carcinoma sarcoma y de células claras, en menos del 5% de los casos, y ya los demás con un menor porcentaje, dentro de los que encontramos el indiferenciado, el desdiferenciado, el mixto, y otros carcinomas de endometrio. Esta es la clasificación que se recomienda utilizar, que corresponde a la clasificación de la OMS, y además se recomienda clasificar de acuerdo al grado histológico a los carcinomas de endometrio, encontrando los tres grados histológicos, y la importancia de clasificarlos de este modo es que nos va a establecer un valor pronóstico. El grado 1 tiene un 5% menos patrón de crecimiento sólido, el 2, 6 es 50% patrón de crecimiento sólido, y el grado 3 más del 50% patrón de crecimiento sólido. Es importante que obtengamos estos datos de las muestras de anatomía patológica. La clasificación molecular es algo nuevo que se ha planteado, pensando principalmente en estrategias de manejo, y nos divide en cuatro grupos, que están el POL, el MSU, y el COPY NUMBER LAW, y el CERUS LIK, OP53, que vemos aquí las diferencias. En general, los asociados OP53 son de mal pronóstico, los COPY NUMBER LAW de pronóstico intermedio, los MSI también, y los de mejor pronóstico son los de tipo POR. Esto principalmente lo vamos a poder clasificar de acuerdo a hallazgos en la inmunoestoquímica con los marcadores que tienen anatomía patológica. Vamos a hablar respecto a una lesión precursora del cáncer de endometrioide, principalmente que es la hiperplasia endometrial, precursora del cáncer de endometrio tipo U. Tiene una incidencia aumentada con la edad, en general es raro en menos de 30 años, y tiene su pica en los 50 a 54 años, y como vemos a la derecha, tiene los siguientes factores de riesgo que los podemos dividir en menstruales, diatrogénicoide, comorbilidades, y si nos fijamos, son los mismos factores de riesgo que para pacientes con cáncer de endometrio. Existe una clasificación de la AMES del 2014 que los agrupa de acuerdo a una nueva terminología y los divide como hiperplasia sin atipia y hiperplasia con atipia, porque de acuerdo a esto se va a definir si hay asociación con carcinoma endometrial escoexistente y también el riesgo de progresión a carcinoma endometrial. Respecto a la hiperplasia sin atipia, en menos del 1% de los casos va a haber un carcinoma endometrial coexistente y un riesgo de progresión relativo del 1 al 1,03. En cambio, la hiperplasia con atipias tiene coexistencia con carcinoma endometrial en más del 60% de los casos y tiene un riesgo de progresión de 14 a 15, mucho más alto y por esto las diferencias en su manejo. Hablando brevemente respecto al manejo de esta hiperplasia, en general la hiperplasia endometrial es sin atipia, pueden manejarse con seguimiento y en el 75% de los casos van a tener una regresión en 12 meses o pueden manejarse con progestinas, destacando un mayor efecto con el uso de dispositivo con leonorgestrel, que en este caso va a tener la ventaja de que no requiere el uso por la paciente, tiene menos efecto adverso en cuanto a los cambios en el ciclo menstrual y puede realizarse el seguimiento con biopsia endometrial cada 3 a 6 meses sin retirar el dispositivo. En el caso de la hiperplasia endometrial con atipias, el tratamiento de elección va a ser la esterectomía total con salpingoforectomía total, salpingoforectomía bilateral en pacientes postmenopáusicas, pudiendo preservarse o varios en pacientes premenopáusicas que desean preservar fertilidad. Respecto a la sospecha diagnóstica, tenemos tres elementos importantes a utilizar. Principalmente tenemos que identificar a pacientes con factores de riesgo, pacientes que se presentan consangrado trinonormal, que va a ser la principal manifestación clínica de este cuadro y que se presentan estadios precoces, y grosor endometrial. O sea que vamos a necesitar evaluar a la paciente a través de una ecografía ginecológica transvaginal, destacando como grosor endometrial ante los cuales tenemos que tomar conducta en pacientes postmenopáusicas consangrado, un grosor endometrial mayor o igual a 4 milímetros, que se ha demostrado que grosores de más de 5 milímetros tienen una buena sensibilidad específica para detectar cáncer de endometrio. En pacientes postmenopáusicas asintomáticas, el grosor endometrial definido para tomar conducta va a ser mayor o igual a 11 milímetros, y en caso de terapia de reemplazo hormonal y pacientes premenopáusicas, no está definido un grosor endometrial. Por ende, para pacientes premenopáusicas, se recomienda una alta sospecha con los factores de riesgo y utilizar los percentiles de grosor. Y en pacientes postmenopáusicas con terapia de reemplazo hormonal, principalmente si están sangrando, es importante tomar conducta. La conducta sería, en este caso, la toma de biopsia endometrial, porque el diagnóstico del cáncer de endometrio va a ser inicialmente histológico. Podemos tomar biopsia endometrial en la consulta a través de dispositivos como el PIPEL, Explore, Acuret y Novak, destacando el PIPEL, porque tiene una buena sensibilidad y especificidad para detectar patología difusa como es el cáncer de endometrio y sus precursores. En general, para pacientes premenopáusicas tiene una sensibilidad del 91%, para pacientes postmenopáusicas del 99,6% y para las hiperplasias del 81%. Para cáncer de endometrio tiene una especificidad del 98% o 100%. En general, un bajo porcentaje de muestra insuficiente o nula en que nos quedaríamos sin diagnóstico. Tiene así, no así, un buen valor predictivo positivo para patología focal. Es importante tener presente que en el caso de este tipo de biopsia, el muestreo de menos 50% de la cavidad endometrial, por lo que nos podemos quedar con pacientes que no tengan el diagnóstico. Respecto a las vías de diseminación, la más importante va a ser la diseminación directa a través del miómetro y el centro de la cavidad peritoneal. Luego está la de la superficie de la cavidad peritoneal hasta el canal cervical. Y hay otro tipo de diseminación y que se caracteriza por presentarse en pacientes que son sometidos a histeroscopía que es a través de la luz de la trompa uterina hacia el ovario que sigue por el ligamento ancho y se va hacia las superficies peritoneales. Diseminación menos frecuente es la hematógena y que nos explicaría la metastasía a distancia y otra frecuente también es la diseminación linfática. De acuerdo a su estadificación, se recomienda en estos pacientes realizar radiografía de tórax para búsqueda de metastasía a este nivel y en caso de pacientes que tengamos sospecha de implantes pitoniales podemos complementar contacto de tórax, abdomen y pelvis, el PET-CT y la resonancia de abdomen. Estos estudios en particular tienen su principal ventaja en pacientes en que queremos programar la cirugía antes de la intervención. El CA-125 no sirve para estadificar pero sí se recomienda tener uno de base para el seguimiento posterior y en caso de pacientes que presenten hematuria o rectorraje se recomienda el uso de cistoscopía o rectoscopía para evaluar si hay compromisos a este nivel. La estadificación al igual que en otros cánceres es principalmente quirúrgica y se realiza inicialmente con una incisión de la línea media infreumbilical que es la recomendada para poder evaluar toda la cavidad abdominopélvica. Se debe evaluar toda la cavidad abdominopélvica en busca de implantes peritoniales. La citología lavado peritonial en este grupo de pacientes va a quedar a criterio del cirujano ya que se ha demostrado que ya no tiene un valor pronóstico significativo en la presencia de lados peritoniales positivos o no. La histerectomía debe ser extrafacial asociada a salpingoforectomía bilateral pudiendo reservarse para pacientes en estadio 1 de bajo riesgo el mantener los ovarios en pacientes jóvenes principalmente. La linfadenectomía va a ser pélvica bilateral y para bilateral y para aórtica y también va a depender del grupo de riesgo de las pacientes. En el caso de la aumentectomía también va a depender del grupo de riesgo de las pacientes al recibir la biopsia rápida. La biopsia rápida es importante que nos entregue el tipo histológico el nivel de invasión miometrial y el grado de diferenciación porque estos factores nos van a determinar si las pacientes son de alto o bajo riesgo para definir si van a ir a linfadenectomía pélvica bilateral y para aórtica o ir a aumentectomía. Respecto a la estadificación ¿quién debe realizar esta cirugía? En el caso de tumores que clínicamente parezcan de bajo riesgo la puede realizar un ginecólogo general mientras que los pacientes que tienen tumores de alto riesgo es recomendable que la estadificación sea llevada a cabo por un ginecólogo oncólogo quien deberá realizar la linfadenectomía y eventualmente ectomía. ¿Cuándo debe realizar la cirugía? En general hay controversia al respecto se sabe que en los cánceres de endometrio tipo 1 no hay cambios en el pronóstico respecto a la espera para la cirugía de estadificación mientras que para los cánceres tipo 2 sí podría empeorar el pronóstico y no se recomienda exceder las 6 semanas antes de realizar la estadificación desde el diagnóstico. Respecto a factores pronósticos importantes y que nos van a definir además las líneas de tratamiento de las pacientes son el grado histológico siendo de mayor riesgo las de grado 3 la invasión del espacio linfovascular la histología no endometrioide también es de alto riesgo la afectación del estroma cervical y la profundidad de la invasión miometrial siendo esta mayor al 50% de más riesgo y también la afectación de los ganglios linfáticos porque nos van a definir si la paciente irá a linfadenectomía o no. Respecto a la estadificación la última estadificación es la propuesta por la FIGO del 2009 que nos divide en las cuatro etapas la etapa 1 como vemos en el dibujo va a ser un tumor confinado al cuerpo uterino en que el 1A invade menos del 50% del endometrio o no hay invasión demostrándose que cuando se subdividía anteriormente en una otra etapa aquellas pacientes que no presentaban invasión del miometrio no hay diferencia en el pronóstico por eso se han agrupado en el mismo y la 1B es cuando hay una invasión mayor a la mitad del miometrio la etapa 2 es aquella en que el tumor invade el estroma cervical pero no se extiende más allá del útero en la etapa 3 puede haber diseminación del tumor local regional o ambas la 1A invade la cerosa del cuerpo uterino anexos o ambos en la 3B hay compromiso vaginal parametrial o ambos en la 3C hay metastasía ganglios linfáticos siendo la 1C1 ganglios linfáticos pélvicos positivos y la 1C2 linfáticos parabóticos positivos independiente de si hay ganglios pélvicos positivos o no en la etapa 4 hay invasión de la vejiga mucosa intestinal o metastasía a distancia cuando es de vejiga mucosa intestinal o ambas va a ser A y la 4B va a corresponder a la metastasis a distancia ya sea intradominales o ganglios linfáticos inguinales o A otra forma de clasificarlo respecto a los grupos de riesgo que como dijimos va a ser importante para definir el manejo de estas pacientes lo podemos dividir principalmente en tres grupos y aquí se muestra dividida además en un total de seis tenemos los de riesgo bajo riesgo intermedio y riesgo altos que nos van a definir manejo siendo los de riesgo bajo aquellas pacientes que se encuentran en etapa 1 de estadificación de la FIGO que son principalmente histología endometrioide con grado 1 o 2 histológico menos de 50% de invasión miometrial y sin invasión linfobascular el riesgo intermedio se puede dividir en un riesgo intermedio bajo y alto siendo dependiendo de esto de los factores de mal pronóstico que habíamos definido anteriormente el riesgo intermedio bajo va a corresponder a aquel que tiene más de 50% de invasión miometrial mientras que el alto va a ser etapa 1 con grado 3 histológico de tipo endometrioide con menos de 50% de invasión miometrial dependiente de si hay invasión o no linfobascular y también los etapa 1 endometrioides G1 y G2 con invasión linfobascular positivo independiente de cómo sea la invasión miometrial y los de riesgo y los de riesgo alto tenemos etapa 1 endometrioide G3 con más de 50% de invasión miometrial independiente de la invasión linfobascular las etapas 2 pacientes en etapas 3 que sean endometrioides sin enfermedad residual y todos los que son no endometrioide y ya lo avanzado nos encontramos en etapa 3 con enfermedad residual y en etapa 4 y los metastásicos a distancia en etapa 4B respecto a la linfadenectomía en la estadificación tenemos que la linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica va a estar indicada en los pacientes de alto riesgo que tengan esos principales cuatro factores pronósticos que habíamos señalado en general se ha demostrado que las pacientes de bajo riesgo tienen un riesgo de 5% de metástasis ganglionares y tienen una con excluir estas pacientes de la linfadenectomía reducimos un 50% la linfadenectomía en cáncer de endometrio tipo 1 lo cual reduce la comorbilidad principalmente el infedema asociado a la linfadenectomía en general otra alternativa es el ganglio linfático sentinela que ha demostrado tener un 90% de sensibilidad que consiste en la aplicación de una tensión verde a nivel del cervix de manera profunda y superficial y que nos va a definir dos formas de extraer los linfonodos uno va a ser por tensión y otra clínicamente evaluando aquellos linfonodos que son sospechosos clínicamente tenemos que a partir de esta técnica el principal lugar de diseminación linfática es a nivel de la fososperiatría en la hipogástica con el 77% de la diseminación siguió de la hílica común y hílica externa y finalmente los paraórticos en general tienen menos del 5% de metástasis respecto a la terapia ayudante como dijimos la terapia ayudante va a depender del riesgo que habíamos dicho anteriormente de que tenga la paciente y como dijimos los principales cuatro grupos van a ser el riesgo bajo intermedio bajo intermedio alto intermedio alto en el riesgo bajo de acuerdo a tres estudios realizados al respecto se demostró que estas pacientes no tenían indicación de terapia ayudante después de la cirugía ¿por qué? porque se demostró que había en general con la cirugía una disminución significativa de las tasas de recurrencia y que con el uso de terapia ayudante también podía haber una reducción significativa pero que no había un beneficio en cuanto a la sobrevida que lo vamos a ver a continuación y en general tenían residivas a nivel vaginal el 75% de los casos respecto al riesgo intermedio bajo que son estas pacientes que no tienen factores de riesgo de mal pronóstico se recomienda el seguimiento en las pacientes de riesgo intermedio alto se puede recurrir a radioterapia externa o brachiterapia y en el riesgo intermedio alto está recomendada la radioterapia externa más brachiterapia y en el caso de los estadios 3-1-B-G-3 y etapa avanzada se recomienda la radioterapia externa más quimioterapia un estudio a destacar es el PROTEC-1 que nos demuestra como habíamos señalado en este cuadro que por un lado tenemos una disminución de las tasas de recurrencia de las pacientes que recibieron radioterapia como vemos en el gráfico de la izquierda en el seguimiento a largo plazo de las pacientes pero si nos comparamos no evaluamos la sobrevida en estas pacientes como vemos en el gráfico de la derecha no hay diferencia significativa entre usar radioterapia y no radioterapia posterior a la cirugía por lo cual en este grupo de pacientes que están en etapa 1 y que no tienen factores de riesgo pronóstico no se recomendaría la radioterapia o en general terapia ayudante adicional respecto a las pacientes inoperables son principalmente aquellas pacientes que por sus comorbilidades su performance no tienen indicación de cirugía y en estas pacientes la brachyterapia uterina ha mostrado tasas de curas hasta el 70% y en general cuando se combina con radioterapia externa en aquellos pacientes que son de alto riesgo por sus factores pronósticos tienen un menos de 16% de recurrencia en estadios 1 y 2 y se recomendaría por ende en estas pacientes combinar con radioterapia externa en pacientes en que no puedan someterse a veraciterapia o radioterapia se recomienda las progestinas en altas dosis que también tienen altas tasas de curabilidad respecto al seguimiento primero destacar que en general estas pacientes tienen recurrencias sintomáticas en el 75% de los casos y en el 25% de los casos van a ser asintomáticas en general el seguimiento va a ser clínico con control clínico cada 3 a 4 meses y los primeros 2 años de seguimiento y después cada 6 meses por 3 a 5 años y posteriormente anual en estas pacientes como vimos que en general las pacientes van a recurrir de manera asintomática en la mayoría de los casos se recomienda realizar estudios de imagen solo en caso de que haya clínica sugerente de recurrencia en el resto de las pacientes se recomienda mantener el seguimiento clínico para finalizar respecto al síndrome de Lynch que era un factor de riesgo para cáncer de endometrio en general hay una alternativa que tenemos para prevenir el cáncer de endometrio en estas pacientes principalmente las pacientes con síndrome de Lynch tipo 2 que sean fertilidad que realizar el screening con ultrasonido y biopsia endometrial a partir de los 35 años recomendándose en estas pacientes la esterectomía más salpingoforictomía y la teraprofiláctica a partir de los 40 años para reducir el riesgo de cáncer de endometrio como conclusiones sabemos que el cáncer de endometrio ha ido aumentando en la población debido al aumento de las tasas de obesidad y el aumento de la sobrevida en general no hay un screening para la población en general el diagnóstico suele ser precoz porque se presenta precozmente con sintomatología principalmente sangrado trío normal y sangrado de la posmenopausia es importante poner atención sobre todo en pacientes jóvenes en factores de riesgo de cáncer de endometrio para definir a qué pacientes vamos a realizar biopsias endometriales la estadificación va a ser principalmente quirúrgica en general es un cáncer de buen pronóstico y es importante para definir el manejo de la estadificación de riesgo de acuerdo a los grupos de riesgo de acuerdo a los hallazgos que nos determinan mal pronóstico que como recordamos era el grado histológico la invasión miometrial la invasión linfovascular y el tipo histológico de cáncer principalmente el endometrioide es el que tiene peor pronóstico eso sería todo aquí la bibliografía consultada muchas gracias por su atención gracias 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 gracias